¿Cómo se puede escuchar y ver de qué manera podemos estar contemplando una y otra posición? Buscar un punto coincidente, lo que nos tiene preocupados es la incidencia que ha tenido esta medida en muchas familias que vivían precisamente de la comercialización de los productos que están en la Argentina. Pero también tenemos que contemplar por el otro lado la situación de los propios comerciantes que en definitiva son los que pagan tributos también para ejercer el comercio libremente. Es una situación bastante complicada, habrá que ver si a través de la búsqueda de una solución de un subsidio de los alimentos que componen la canasta familiar, se puede de alguna manera avanzar eso en el particular. Así como se subsidió el combustible, fundamentalmente la nafta, ¿por qué no se pueden subsidiar los alimentos de primera necesidad e incluir en una canasta familiar? Digo, por ahí se evitaría de pronto algún tipo de inconvenientes en el tendido internacional para Isanduco.